Sigo haciendo lo más hardcore en lo hardcore estoy en top Quisieron jugar mi juego y yo le puse un stop Raperos y traperos moviendo haciendo un tiktok Y yo moviendo y haciendo mi música hip hop Raperos mexicanos hablando que dizque en inglés Estuviera toda madre que lo hubieran dicho bien El hubiera no es hubiera si no miras para quien Llama niggas on my dick si lo entendiste tan bien Me dan pena reggaetoneros presumiendo cadena Si fuera de verdad no la tendrían afuera Con diamantes y de plástico Vaya que es un chiste le prendemos fuego Esa madre mira se derrite Si entendiste se está bien es que quizás es una imagen Pero no sean hipócritas no hablo su lenguaje Siendo mexicanos y hablando como puerto Si ni siquiera hablan muy bien su propio dialecto Estamos bien, estamos bien en mi casa bailan conga La moda es la moda ponga al que se le imponga Quizás con esto brota la luz aquí se exponga Al que le caiga el saco por favor que se lo ponga Hey, niggas want fucking beef A DR fucking bitch turn shit Oiste mamá bicho Aquí no es puerto saco cabrón mamá huevo Ha 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 Gracias.